Yau, 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 me parece cuando es Bota la montiente, es un gormonudo de raperos, vos no sé cómo quedaste Alto, el niki te farnea, toda la palabra da cadávera te estropea Ey, alto, fiel, vos sabés que el niki rima, alto, gordo, se rompe la tarima Ey, el niki te rompe porque yo soy muy hardcore El niki siempre aguanta, el niki siempre aguanta Yo soy un corra pero bonadero, este gordo solamente canta Alto, fiel, fiel, sin sus cargas, yo las improviso en el momento con talento Oda escribite en tu carpeta, una boca de pata Te quedé conmigo, amigo, tus rimas son baratas Ey, alto, fiel, vos sabés que yo me enredo la roja roja porque ella me agarró miedo En esto vengo En esto vengo Tiro rima, a vos te mato y la compito Yo la escribo en la carpeta y este en el cuadernito Tomate ya, loco sin fin Raperos de la calle con raperos de jardín En esto vengo, yo no te mato Otra vez tiró, fritzal, charretas, soy contraso En esto vengo y con la rima desespera Agarra el micro, piensa que es la paparrera ¡No te mato, no te mato, no te mato, no te mato, no te mato Duro que improvisamos, te aborca con la soga Siempre tira rima y vos no la cazás Porque la verdad, Nicki vos, no sos muy capaz de entender Cuándo loco, cuándo tiro más que po bien Duro ya te impacta, ya te tiraca en el show y la redacta Yeah, 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 yeah Ok Faruk, give me the shit Yo Va 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 Tira el cristal, hace como el amor Le presento a Nicki, este es la mascota del sur A la parte, a chupa peja Duro va tirando con rimas que desprodija En esto vengo y este dice es una gota Vos solo se rí para chupar la chuta del treno No, eso no pasa cuando yo improviso vos Ya quedas al ras del suelo Porque acá levanto vuelo, me parece yo improviso A vos tenemos ya hasta el cielo En esto vengo y saco el trazo fino A este le falta a Danonino Para Le hace otra vez Porque cuando yo lo mato, lo baraco y ya lo ataco en free Me pareces elegir ¡Oh, no! Bueno, sí, muy bien ¡Dios! 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 Ya un ataque con la fricha Ya un ataque con la fricha Con la mamadera Vos agarrás una salchicha ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Dándole un higón en micro, ¿por qué querés comida? ¡A dos mil! ¡Vos sabés que no ha podérse! ¡Vamos! ¡Inici te contesta con la resta Porque nuestro escuelo es muy básico Te carece de Nicki ¿Vos sabés que siempre es estructura? ¿Vos te falta que soy yo el petito? Porque esto es cultura Alto Gil, vos te siento entrapado Pero no te estás, tiene que ser adelgazado El flow lo incrementa Yo lo hago, el flow lo incrementa Este es Alto Gil, vos, alto, reblasado ¿Qué querés conmigo si vos, Santo, cuadrado? Alto Gil, no sabés que llego al fondo No le puedes encuadrado Si este corto de cercano es redondo Siempre en la encuesta Si quieres terminar algo, adiviname esta Yeah, 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 yeah Oh, shit